bueno pues nada voy a ir a por un granado que me ha perdido abelardo de freila y donde está el granado aquí ponme el que tú quieras el que tú quieras el que tú veas más para este pues para eso vamos a ver si he hecho granadas no explotan las granadas que sepan que sepan tenemos que no pues nada va a llevar un granado dice abelardo que para hacer homenaje a granada que también tiene que estar en el rancho juan pibús así que nada voy a coger el granado aquí me lo trae ahora lo enseño con muchísimas gracias un granado como granate pues eso está lloviendo empieza a llover me voy hasta luego gracias con el granado vamos a ver vamos a cargarlo en el coche porque está empezando a llover además ha sido de repente sabe muy alto granado este y cuántas fresas cuántas cosas hay por aquí fijar es una cosa que hay aquí estoy yo por hacer uno de estos con un olivo mío mirar lo que les hacen aquí quedan chulos lo que pasa que claro eso va a dar poca producción de poca producción de de aceituna a ver cómo lo como lo hago yo habrá que abrir esto a verte con me tienes que dejar porque tengo que abrir quita no puedo abrir el coche ahora hay que tú quieto ahí hay que tú hola el perro conduciendo el perro conduce si se conduce y todo bueno aquí no me va a entrar aquí no va a entrar tengo que abrir el otro asiento el coche cualquier día me salen champiñones o algo venga teco quita vamos a ver si es que es muy grande de muchas ramas esto a ver cómo lo paso en diagonal no me va a entrar no sé cómo hacerlo no me no me entra si lo paso por aquí por medio a ver es que no quiero romper ninguna ramilla a ver que ya entra así mira y ahí ha entrado haya entrado te quedas ahí teco ahí ha entrado voy a ir conduciendo con un poco de de ramas me asoman un poco pero bueno qué le vamos a hacer no queda otra no me pincharé porque esto pincha un poco venga vamos con el granado y vamos a sembrarle allí en el rancho la marcha ya no me acuerdo ni de la marcha nada aquí hola y esto no se lo puedo poner así ahí lo pongo aquí y se sujeta mejor ahí esta vez ahora sí pollito ahora sí pues nada vámonos con el granado vamos a sembrar en el rancho hoy va a estar a tierra húmeda todo como pincha me cago en todo lo que pincha esto está inconstante quieto que me está moviendo el árbol y me estoy pinchando se me olvida algo y se me olvida que se me olvida se me olvida algo algo importante se me olvida no me acuerdo ostras pagarlo que no lo he pagado bueno se me olvida o ir a pagar que le vamos a hacer otro día se los pagas me van a poner de chorizo bueno es igual saben dónde encontrarme así que ay madre mía si es que tienes la cabeza guapi porque tienes que tener por el cuello si no habías perdido la cabeza a ver tengo que ir a por un litro de leche que no tengo leche para desayunar y ya de paso coger unas magdalenas o algo no también y luego tengo que ir al centro médico a pedir cita con la enfermera para que me dé agujas porque no me las venden tiene que recetar melas el el médico para que si no no me las venden son agujas para para las jeringas de la insulina esa joder cómo pincha esto tacho como pincha esto tío no habrá otro árbol abelardo de freila que pinche menos si esto se tiene que llamar pinche no árbol madre mía tiene unas púas esto la ramilla como zumba esto madre mía guau ya voy a 40 uu venga va que ya estamos llegando venga nos metemos aquí a la izquierda nos vamos a ir al al día mismo para ir a comprar un litro de leche tampoco hace falta más ostras ya y ya que estamos en el día es que esto no puede ser macho pasa el día y claro te vas y dices necesito una cosa pero cuál es el problema pues el problema es que necesitas una cosa y dices bueno pues voy a comprar una cosa pero como lleve la tarjeta dice bueno pues ostras ya esto también me hace falta y ya esto por ser tres horas te puedes comer esto también y luego esto y al final te lías a comprar a comprar a comprar que acabas con la tarjeta como pincha esto que acabas con la tarjeta hacha con cristo sabes el perre que está ahí atrás se ha aparcado más mal el hombre hasta que suele venga me voy tú ahí quieto que voy a comprar dejamos la llave puesta si nadie se va a llevar el cascarrio este vamos a comprar un litro de leche buenas qué bonita es venga ya vamos a coger una barra pan una palmera una barra pan y no sé por qué venía yo mírale qué guapo con el sombrero el perre que ole mírale qué guapo con el sombrero perre que que me dio una vez una un bilón de vino más rico que pasar no tengo nada de vino yo tengo a otro no no pues si tengo todavía te lo doy yo a ti si quieres tengo yo ahí todavía no puedo beberlo toño entonces para qué lo haces pues nada 1.29 una palmera eso el perro tiene comida yo creo que ya está yo creo que ya está la barra pan la leche no algo algo para mojar leche espérate espérate algo para mojar unas madalenas o algo a ver qué hay por aquí a ver aquí están las madalenas a ver esto que pone aquí a mí me gustan de la bella de aso pero no hay aquí esto es muy la pinta madalena bolsa familiar esto es muy la pinta ahora va pero no hace frío sí hace ya pero no hace frío ¿Qué va? ¿Se viene el verano ya? Sí. Ya viene el verano. Pues el verano no viene, pero el frío no hace. No, la primavera viene. Dentro de nada estamos en primavera ya. Si tú lo quisieras, pero el frío no hace. Vamos, hombre, te caes el frío por obligación. Que no, que no, que no. Yo firmaba, vamos. Uy, yo lo firmaba así. El culo se ha nublado y todo, da igual. No, nublado no, que los tomates no se maduran. Mejor que haga solecito de vez en cuando. Bueno, pues entonces... Venga, va, si esto se... Claro, que haga solecito de vez en cuando. Mira, que llueva por la noche. Que la vamos por la noche. Es lo que queramos. Sí. Vale. A ver. 8,98. ¿Cuántas que tal? Sí, toma. Ah, al solcito, a mí lo otro. Ah, también. ¿Y qué comer de aquí? Ah, que sí. 23,90 de grana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuántas que te da con amigo gasto? Exactamente. Pues si vas a poner conmigo, vas a poner conmigo. ¿Era seguro? ¿Salió, guapa? Dame una bolsita. ¿Cuántas el dinero no tendrás suelto? Sí, está todo lo que quieras. Vale, porque no le digo con dólares. Dólares no pierdas, pero centimillos... Tengo a regir a todo lo que quieras. Ahí se ve la hora. Ya sabes, el dinero... Vamos. Ay, el dinero no tiene... No tiene valor ya. No, no, no. No vale. Tengo una bolsa, a mí también. Bueno. ¿Tarjeta en el ruedito? Sí, pero no te la vas a sacar. No me apetece, está muy escondida. 6,94. ¿Ya está? Oye, esto es que está en manuales. Vale, vale. Vamos a echar la leche. ¿Dónde la he dejado? ¿En la mano? No, aquí. En la mano yo. Ahí está. Pues ya está. ¿Vas a quedar copia? No. Muchas gracias. A ver qué. Una mano arena. Aquí se ha dictado. Una bonazón. Y ya está. Gracias. ¡Hasta luego! Bueno. Ya tenemos para desayunar. Vamos a poner los salteicos. Mira, se ha subido. ¿Qué haces ahí arriba? Venga, vámonos para el rancho. Vámonos para el rancho. Vámonos para el rancho. Vamos a poner esto bien. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué es esto, treco. A ver, la marcha atrás es para acá. No sé, porque ahora me estoy equivocando. Y no ha tirado con la marcha atrás. Bueno, vámonos. Vámonos para el rancho. Yo creo que ya no se me olvida nada. Ah, lo del médico. Si lo tengo aquí, ya no voy a ir al médico. Porque no me equivoco grabando el vídeo ahí al médico. Así que nada. Vámonos. A ver si viene alguien por aquí. Por aquí no. Por aquí tampoco. Ala. Vamos a salir del pueblo. Madre mía, qué pinchotazo me estoy pegando con el... Con el granado este. ¡Oh, de madre! Estamos en cera, no viene nadie. Vámonos. Bueno, pues... Ahí enfrente tenemos la montaña donde yo creo que empieza la Sierra de Gredo, ¿no? Ahí enfrente. Bueno, pues aquí alguna vez si tenéis que ir al rancho, aquí hay una parada de autobús. Y aquí hay un cartel que pone... Eh... Pone Fuente del Pilar Siglo XV Punto. Que eso es siglo XVI. Mirad, ahí viene Juanjo. ¡Opa! Así que nada. Aquí tenemos... Ahora vais a ver la Fuente del Pilar. La carretera que está hecha un cristo. Hay que andar esquivando aquí baches para ir para otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vamos para allá. Por aquí. Por aquí tenemos que ir al otro lado. Por aquí para acá. Este lo pasamos por medio. Aquí hay otro montón de baches. Aquí hay más baches, pero estos son pequeños. Y aquí están los baches gordos. Ah, ahí a la izquierda teníamos la Fuente del Pilar. Que la hemos pasado. Aquí nos tenemos que ir al otro carril porque por aquí no podemos pasar. Así que vamos. No viene nadie. Vamos a ir al otro carril. Lo metemos por aquí. Porque aquí no. Por el otro lado están los baches esos que... Eso vamos. Como metas ahí la rueda, adiós. Y ya pues por aquí hay algunos bachecillos, algunos agujerillos. Pero bueno, no son importantes. Los ves venir, ¿sabes? No puedes esquivar. Son pequeños. Están salteados. Están salteados. Aquí tenemos la... Más baches. Corte de carreteras. Kilómetro ocho. Nos quedan 800 metros para llegar al rancho. ¡Uuuh! Que se desboca el coche. Se desboca los caballos. Y aquí directamente pongo el punto muerto. Y ya el punto muerto llegamos hasta el rancho. Bueno, desde arriba llegas en punto muerto porque esto no cuesta abajo. Vamos a ir frenando un poquito. Venga, pues ya llegamos al rancho. Ya estamos aquí. La bicicleta, mirad. Cuando os paséis la bicicleta, giras una curva a la izquierda, otra curva a la derecha y estamos en el rancho, ¿sí, señores? Y aquí hay alguien esperando que no sé quién es ni qué quiere. Alguien que quiere algo y se va parado en todo el medio. Vamos a ver. No sé quién será. Pero bueno. Vamos a ver lo que quiere. Señores, qué buenos días. Os dejo y... Vamos a atender a ver esta visita sorpresa. Que les me gustan las sorpresas. Pero bueno. Y vamos a sembrar el arbolillo este y a desayunar. Un abrazo a todos. Pásalo bien.